Hola amigos, aquí estamos a través de Ecomedios por internet haciendo esta pequeña transmisión. Queremos recordarle que el día de hoy se cumplen 66 años de la muerte de la señora María Eva Duarte de Perón. A 66 años hoy se han hecho recordatorios en distintos lugares de Buenos Aires. En la Recoleta a las 12 del mediodía se hizo el acto habitual que se hace todos los años frente al Pantío Familiar y a las 19 en la Catedral Metropolitana la habitual misa de todos los años. La señora María Eva Duarte de Perón nació en Ranchos, algunos dicen que en Lobos, otros historiadores, pero la realidad es que nació en la localidad de Ranchos. Viajó a Buenos Aires donde se dedicó al espectáculo y en el momento que se produjo el gran terremoto en San Juan, en 1943, conoció al general Perón en el acto del Luna Park y nació un romance que iba a cambiar la historia de la Argentina y la historia de los humildes en nuestro país. La señora María Eva Duarte de Perón, podemos decir que fue la primera desaparecida de las fuerzas represivas de los gobiernos militares y dictatoriales, ya que en el gobierno de la Revolución Libertadora raptaron el cadáver de Evita y lo desaparecieron durante muchísimos años. Todos la recordamos como la inmortal, la embajadora, la banderada de los trabajadores y la señora Eva Duarte de Perón se hizo famosa una frase que ella nunca dijo. Volveré y seré millones, eso fue un poema que escribió en un aniversario de la muerte de Eva, José María Castineira de Dios, que se titula así, Volveré y seré millones en homenaje Evita. Pero la frase en el mito quedó como que la dijo la señora Eva Perón. En este día, todo el pueblo argentino, todas las mujeres y los hombres, sobre todo las mujeres que le tienen que agradecer el voto femenino, recuerdan a la señora María Eva Duarte de Perón. Un emocionado recuerdo para la banderada de los humildes.